Hola, ¿qué tal? Saluda Jimena Bravo. Bienvenidos y bienvenidas a 60 Segundos, un podcast del economista con las noticias más relevantes del mundo económico y empresarial. En primer plano, el peso sumó cinco días de ganancias y alcanzó niveles no vistos desde hace dos semanas al cerrar el 17.98 pesos por dólar la jornada de este lunes, en la víspera de un informe clave de inflación que podría ayudar a determinar el momento en que Banco de México vuelve a recortar su tasa de interés. Empresas y negocios. Focos amarillos en el mayor pilar de empleo formal del país. En junio, por primera vez desde diciembre del 2020, la ocupación en la industria y la transportación registró una contracción anual, de acuerdo con los datos del último reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Urbes y estados. Las lluvias en las últimas semanas de junio ayudaron a aminorar a la sequía que afecta el estado de Querétaro, y también mejoró ligeramente la captación de agua en las presas. La entidad pasó de 96.3% del área afectada por la sequía excepcional al 15 de junio, a 36.1% de la superficie al 30 de junio. Expone el reporte emitido por la Conagua. Mantente informado por El Economista. No olvides seguirnos para no perderte tus 60 segundos de noticias. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!